La movida que hace hoy el ministro del Interior, Vicente Romero. Muy temprano en la mañana, presenta una unidad, una brigada contra las extorsiones, en lo que podemos entender como un rápido cambio de estrategia. Ayer yo desde este espacio te decía, el ministro no está de acuerdo con la creación de un GIN para las extorsiones. Bueno, en la mañana en el Ministerio del Interior se presentaron hasta tres unidades policiales para poner foco en el crimen organizado y en las bandas de extorsionadores. La primera, el Grupo Especial contra el Crimen Organizado, el Grupo Greco, integrado por 100 agentes. Luego la Brigada contra Extorsiones, integrado por 130 agentes. Y finalmente la Brigada de Patrullaje a Pie en zonas inseguras. Diríamos los policías desplazados en el estado de emergencia. Pero el ministro hace esta presentación sabiendo también que desde el Congreso están presionando por resultados. Hoy tiene a las cuatro de la tarde el ministro del Interior que asistir al pleno del Congreso. Y por supuesto, digamos, intenta darle un nuevo impulso a su estrategia contra las extorsiones a partir de la presentación de estas unidades policiales, Lore. Él trata de dar impulso, sin embargo, no ayudan algunas declaraciones que da la presidenta. No solamente la declaración en el extranjero de que el Perú vive en paz y tranquilidad. Porque eso termina caldeando más los ánimos. O sea, qué paz y qué tranquilidad. Y cuando se le pregunta después a la presidenta ayer por la traducción de sus explicaciones, se fue hasta la guerra en Israel. Entonces, creo que no están terminando de focalizar la relevancia o la inseguridad que sienten tantas familias todos los días. Grandes, medianos, pequeños comerciantes que se ven extorsionados, amenazados. El empresario Trujillo que ha perdido tres dedos producto de una banda que se disfraza de policías y los secuestra. Y hoy sabemos que su familia tuvo que pagar para poder darse esta liberación. Exacto. Una de las cifras, digamos, que no ha podido controlar la Policía Nacional es precisamente la cifra de extorsiones. Es la cifra que crece. Es el mediano empresario, el emprendedor, la persona que tiene un pequeño negocio, desde un restaurante hasta una barbería. Ahora, digamos, el objeto, la persona o este tipo de negocio es el espacio donde los extorsionadores están buscando un poco de dinero en efectivo. Vamos a escuchar la declaración que dio el ministro del Interior, Vicente Romero, cuando presentó a estas tres unidades. Dijo que forman un triángulo perfecto para acabar con las extorsiones. Escuchemos. El acompañamiento de este grupo operacional juntamente con los grupos de inteligencia y los grupos de investigación será un triángulo perfecto para erradicar las extorsiones en el país. La policía busca, trata de correr los 100 primeros metros con esa posta para entregarla al Ministerio Público. De igual manera queremos que el Ministerio Público corra con esa intensidad y con esa velocidad y con ese compromiso. De igual manera el Poder Judicial. Esa es la única manera de poder derrotar y contribuir a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos. El ministro ahí hacía foco también en el rol de los fiscales, en el rol de los jueces, en la lucha contra la inseguridad. Decía, esto es una carrera que tenemos que correr, una carrera de postas. La policía hace un primer trabajo, pero ¿qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con los jueces? Hemos contado ya historias de liberaciones, jueces obligados a liberar a delincuentes por falta de pruebas, por falta de trabajo o por mal trabajo de fiscales. Entonces, el ministro quería también llamar la atención de eso en la medida, Lore, que está citado para hoy al Congreso de la República. Y le ha respondido también de alguna manera, sí o no, el presidente del Poder Judicial, no solamente al ministro, sino en realidad a todo el Ejecutivo, cuando decía en medio de una inauguración en la que participó, que el Ejecutivo debía concentrarse en invertir en seguridad, en luchar contra la inseguridad ciudadana. Entonces, de alguna manera les devolvía la pelota en eso, en lo que se viene haciendo, ¿no? Sí, reclamo por presupuesto. Eso es lo que te dice la Fiscalía y el Poder Judicial cuando les dices por qué no funciona bien, digamos, la lucha articulada que tiene que haber contra la inseguridad ciudadana. Presupuesto, es lo que dicen desde el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero te decía, hoy en el Parlamento puede definirse incluso la suerte y la supervivencia del ministro del Interior. Es factible un escenario de censura. Veremos lo que tenga el ministro que contar ante los congresistas. Recordemos que es un ministro que fue previamente interpelado, por lo que una moción de censura, digamos, calza legalmente. No sabemos si ese es el camino que tomarán los parlamentarios, pero el camino que tomaron ayer fue el camino del archivamiento de la propuesta de crear una policía de orden y seguridad. Recuerda que esta era la principal propuesta hecha por esta gestión en el marco del llamado Plan Boluarte. La creación de una policía de orden y seguridad no convenció a los parlamentarios, ni siquiera llegó al Pleno. Se quedó en la Comisión de Defensa, donde juegan un rol muy importante los generales en retiro, que ahora son congresistas. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que dieron. Están expectantes a lo que pueda decir hoy el ministro del Interior en el Parlamento. Y también vamos a ver cómo se archivó en una votación unánime el proyecto de Palacio de Gobierno de crear una policía de orden y seguridad. Debate del proyecto de ley 5633-2023-PL, que incorpora la categoría de policía de orden y seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el archivamiento del proyecto de ley. Fíjese, hace más de un mes se le invitó al ministro a la Comisión de Defensa por dos veces para que venga a explicarnos el plan Boluarte. Si no ha venido es porque no hay. Yo podría pedir la salida de un ministro cuando sé que su reemplazo va a cubrir los problemas que se están presentando. Ahí estaba, te decía, algunos exgenerales que tienen un rol importante, sobre todo en materia de defensa, de orden interno. Integran la Comisión de Defensa. De alguna manera, la sensación es que el ministro hoy va a ser requerido de presentar resultados. Le van a pedir resultados. De alguna manera, la policía de orden y seguridad era como un sereno armado, ¿no? Porque no era una policía. Entonces lo que se dice es, ¿para qué vas a crear, vas a un sereno potenciado? En todo caso, por último, potencia los serenos que ya tienes, Darles una infraestructura mejor. Por otro lado, lo hemos mostrado en Punto Final este fin de semana y en subsiguientes reportajes que hemos venido haciendo, la falta de adecuación en la escuela donde forman a la Policía Nacional. Entonces, no puedes formar adecuadamente a los que en estos momentos están en la escuela. ¿Cómo vas a meter a mil más para buscar y llevarlos a hacer otro tipo de policía? Hay un problema de infraestructura, de fondo, en todo lo que se refiere a la Policía Nacional, que no es culpa de esta gestión ni de la anterior, pero concretamente alguien tiene que hacerse cargo de no estarlo resolviendo. Sí, tal cual. Y lamentó, por supuesto, el ministro del Interior que se haya mandado al archivo este proyecto para crear una policía que no es o no pretendía ser una policía como la actual y tampoco pretendía ser una categoría como el sereno. Era algo intermedio. Claro, es un... Esa situación no convenció... Un policía sereno, ¿no? Exacto. Una cosa así, un sereno policía. Eso no convenció a los congresistas y hoy el ministro lo lamentó de esta manera. Es decir, esa era una gran oportunidad histórica para el país para contribuir con la seguridad. Pero bueno, las decisiones son tomadas, buscaremos alternativas inmediatas para darle soluciones a la seguridad. Como decía ayer, iré al Congreso cuantas veces me soliciten. Ahí estaba entonces el ministro recordando la cita de hoy que tiene en el Parlamento. Cuatro de la tarde se presenta el titular del sector interior para exponer sobre este plan de seguridad, exponer sobre los más de 30 días que tienen los estados de emergencia en distritos de Lima y en la provincia de Suyana. Mirando al Congreso también, hoy el ministro intenta cambiar de estrategia y presentar grupos especializados. Era parte de lo que se pedía desde el Parlamento. ¿Qué puede pasar a las cuatro de la tarde? Puede pasar que el ministro convenza a los parlamentarios y ahí quede la situación. Pero también puede pasar que desde los parlamentarios haya una sensación de presionar más al gobierno y rápidamente redactar una moción de censura en busca de unas firmas. En todo caso, la batalla política que dará hoy el ministro del Interior y los congresistas va a definir un poco la relación Palacio-Congreso en los próximos días. Yo creo que por más que en el Congreso tengan muchos aliados, la mayoría de aliados, el gobierno sí tienen malestares que no pueden dejar pasar, como lo fue el hecho de la canciller que finalmente presentó su renuncia porque era imposible de salvar esa situación de ese papelón. Y por otro lado, probablemente Vicente Romero termine pasando factura no por la falta de resultados en el estado de emergencia, sino por las declaraciones de Edina Boluarte en ese mismo viaje a Estados Unidos, donde de alguna manera minimizó la realidad nacional buscando convencer, vaya uno a saber qué, a quién, de cómo se vive en estos momentos en el Perú. Sí, importante también que en el Congreso hoy se empezó a ver, Lore, el tema de las elecciones primarias. Sí. Ojo que ya en dos oportunidades se han dejado de lado las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, las llamadas PASO, esta forma para que los partidos políticos puedan tener una democracia interna y escoger a los candidatos, futuros candidatos presidenciales, futuros candidatos congresales. Se está yendo nuevamente a esta idea de la elección por delegados en los partidos políticos llamada elección a dedo o la elección de un militante, un voto, una elección más bien cerrada para los militantes de partidos. Este debate ha quedado en un cuarto intermedio, en una pausa en la Comisión de Constitución, pero te decía, volviendo al tema del ministro del Interior, realmente lo que pase hoy te dará una muestra de lo que pueden ser los próximos meses en esta siempre compleja relación entre Palacio de Gobierno y el Congreso. Sabemos, digamos, que hay una suerte de consonancia entre la presidenta Boloarte, el bloque de César Acuña, pero una censura al ministro podría mostrarte un cambio de estrategia y desde el Congreso una relación más distante con Palacio de Gobierno. Vamos a ver lo que ocurra. Por supuesto, esténse atentos a las redes sociales de Latina a partir de las 4 de la tarde con esta presentación del ministro del Interior. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.